¡Acelio! ¡Muy bien! ¡Voo! 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 ¡Arrancamos con la ida! ¡Tres, dos, uno! ¡Ey, ey! ¡Escuches! Que es la ida y no hay respuesta Pero igual sabés que ahora salgo Ey, esto es treinta segundos ida y vuelta Mismo lugar, misma temática ¿No te recuerdas algo? Decímelo Decímelo que podés acordarte En este lugar, yo sí vine a paliciarte Vine hace años, y ahora vine A repetir lo de antes, porque vine a paliciar Es que sea creer rapero o cantante No sé qué decía, pero la verdad se va La poesía, dice que gana con la ironía Pero no le pega la melodía que va a ganar Pero no llega rima, porque la verdad que no hace doble tempo Si harías esto, te quedas sin rima ¿No entiendes? Y no es oponente, ahora ya lo paco Lo saco de afuera de haters Que te la des de grande, en serio no me disfrutas siempre No me vas a ganar por tener mi gorra De la suerte, mirame Gil Te tengo ahora de frente, no sos superior En serio, ahora que va Si no es bueno, si nos vemos, chao nos vemos Y yo entreno, me ganaste con empanadas Y tirando puro relleno, así que mira Rap que tiro y sale crudo Pelotudo, hablas al pedo, si te gano en esta vemos Así que no entiendes Y si te gano en el combate, la vuelta es doble tempo Perrito Ulmente听 ¡Y cheque! ¿Estás haciendo el jeque a vos? Squid, bewijos 2, 1 No me gana perra si le enseño de rap Me parece no alcanza y ahora es solo una tonta Me parece que de bueno solo que es una tonta A vos a veces te toquean pero una mano la va a la otra Y no, no, no me cuentes tonta Yo pensé que sos superior de superioridad Pero bueno para qué contarte de estilo si no sabes na 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 De rap tu estilo es mierda, lo venden en la compra y venta Este venta que no compras y compra y venta Por al exprés vos perra te lo voy a mandar Y espero que a tu casa no vaya a llegar Porque no me cuentes tiendes si piensas que no la clavo Tener razón ante fuera si quieres con el tilo de a este Ya le enseñamos, arrancaste con el bin, con el zapal Perro le pegaban antes, no sos contante, no evolucionaste Atrás como nosotros no nos quedamos Se llama Zapcao, se llama Zapcao Si querés te lo digo, lo digo fuerte Se llama Zapcao, se llama Zapcao, se llama Zapcao Lo digo más fuerte Dice que yo no le voy a ganar porque tengo su gorra a la suerte Creo que esta es la misma gorra que yo no pienso no devolverte Se clava pero la verdad que relleno Todas las cosas que no son buenas Hay que reganar pero la verdad veneno Lo voy a yectar porque yo si juego En serio, dice que yo le gané esta compil con empanada Y hablando de relleno La empanada ha estado en rellena Rellena de huevos Zapcao Responda vez que ahora dice que viene con la rima pero ya no es digno Cuantas veces vos fuiste afuera a representarnos y no lo hiciste bien con este hip hop Yo nunca salí afuera a representar Si voy a salir, te juro, voy a ser digno Porque ahora sí que no lo supieron hacer Voy a salir pero hago hacerlo yo mismo ¡Tiempo! ¡Aplausos, válida y vuelta! ¡No es buena votada ahí, jurado en tres, dos, uno! ¡Vas a hablar! ¡Vas a hablar!